Música y flores, el olivo plantado en Barajas en memoria de las víctimas de Espaner ha vuelto hoy a llenarse de recuerdos, de dolor y de reivindicaciones. 154 muertos no descansan en paz, porque su muerte no ha sido explicada ni corregida las causas que las provocaron. Los tribunales en España sentenciaron que el accidente aéreo fue culpa de los pilotos fallecidos. Las víctimas aún esperan la resolución de su recurso en Estrasburgo. Pues solo le puedo decir que en este país, para la gente normal, no hay justicia. Apoyando a familiares y supervivientes ha estado la ministra Ana Pastor. Vuestro testimonio y vuestras iniciativas inspiran y alientan nuestro quehacer diario, que nos reafirman en el compromiso y en el empeño por la seguridad. En las palmas de Gran Canaria, destino del vuelo, estas flores lanzadas al mar ya son tradición los 20 de agosto. Hoy es día 7, porque 20 es cada día, desde que tienes esa ausencia, recuerdas cada día es el día 20. 72 de los fallecidos en el accidente eran de la isla. A veces parece que con el tiempo las cosas se van mejorando, pero no. 154 recuerdos aún muy vivos siete años después.